Bueno, señores, se ha convertido en un habitué nuestro siguiente invitado, que ya no podemos ser invitado, es nuestro columnista, casi semanal, el analista político y económico, Wandy Ramírez. ¿Qué tal, Wandy? Gracias, Edwin, Mario, Maracayo, gracias por tenerme. Bien, la semana pasada, Wandy, hablábamos del tema PLD, pero en ese mismo instante, cuando estábamos grabando, de hecho, se producía la reunión del comité político, o sea, que no conocíamos las consecuencias de ese encuentro. Entonces, ya vemos las consecuencias, ¿no? Danilo Medina no se va a presentar a la presidencia del partido en el próximo Congreso, al igual que Charlie Mariotti en la Secretaría General, se produjeron las primeras renuncias, ese mismo día que se da la reunión del comité político, se aparta del mismo José del Castillo, todavía, bueno, saliente, por así decirlo, senador de Barahona, y el jueves, pues, tenemos la noticia de que José Ramón Peralta también se aparta del comité político con cierta reticencia, diciendo, bueno, yo me voy, pero me quedo, de alguna manera. Y nosotros tenemos la información, de hecho, lo comentamos en un corte, Mario Herrera y yo, de que Danilo Medina, en la misma reunión, fue quien dijo, señores, pero lo que hicimos fue perder, y refugiarnos, de alguna manera, en las siglas del partido y en la presidencia del mismo y también en el comité político, poniéndose él delante. Entonces, ¿qué lectura tú le puedes dar a esto? José Ramón Peralta, un hombre de él, de su círculo rojo, renuncia. Pareciera que Danilo Medina, entonces, lo mandó a renunciar, no solamente a él, sino a gente que todavía está en el comité político y que son sus más cercanos colaboradores. De nuevo, gracias. Repítame la pregunta. Fue muy larga, ¿verdad? Fue una pregunta, pero ayudada. Bueno, ya está. Esto se acabó. Gracias por... Gracias. No, terminamos. No, precisamente, como dicen ustedes, el día que estaba aquí, pues, fue también la reunión del comité político, que, según me dice, fue, aunque guardando mucho respeto y todo, pero de ánimos caldeados, porque parece ser que el candidato, en un cierto momento, quiso buscar culpables. Y también analizábamos ese punto nosotros aquí, ¿no? El hecho de que hay personas que no asumen sus responsabilidades. Veíamos el caso del mismo asesor del presidente con el Distrito Nacional. Entonces, parece que ese fenómeno se sigue dando a lo interno de todos los partidos, puedo decir. Entonces, este señor estaba buscando culpable de por qué él tuvo tan pésimo desempeño. Hablas de Abel, Abel Martínez. Sí, claro. Pero sin mirar a lo interno de él mismo y su responsabilidad. Repíteme la pregunta. No, no, que pareciera ser que Danilo Medina ha enviado a su gente a renunciar. Pareciera que Danilo Medina está dispuesto y yo quiero, mira, lo estoy viendo hasta con buenas intenciones a Danilo Medina, cosa que difícil para mí. Lo estoy viendo con buenas intenciones de abandonar el barco del PLD y dejar hasta de incidir. Oh, por favor. ¿Con quién tú te estás juntando, loco? Me estoy juntando con un tipo que tiene sigla ya MH. Adelante. Es sano, pienso, la intención del presidente Medina, despojado de todo interés, de todo ego, que, como sabemos, es el principal problema que hay en nuestros partidos subdesarrollados, en nuestro país subdesarrollado. Y entonces sí, pienso que es sano. Bueno, sin embargo, eso de pedir la expulsión, como se hablaba la semana pasada, yo mismo decía que... ¿Pero había gente pidiendo la expulsión? ¿De quién? O sea, la renuncia. No, la renuncia. Pidiendo, pidiendo renuncia. No, 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 expulsión y renuncia, eso. Claro, claro, perdón. Pidiendo renuncia. No hemos llegado hasta ese grado de madurez. Yo decía que, claro, claro, yo decía que era sano, que es sano, digo ahora que es sano, no es que decía, sino que es positivo. Sin embargo, lo que quiero establecer es que el presidente Medina no puede despojarse de su responsabilidad, desentenderse de su responsabilidad como líder, porque sería contraproducente para el futuro del partido. Por ejemplo, si el profesor Juan Bosch estuviese vivo, debería seguir siendo el alma de ese partido, y aunque no está, pues en cierto modo lo es, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que debe darse ese reemplazo espiritual, vamos a decir, ¿no? Y seguir mandándole señales a los cerebros que controlan ese cuerpo, no sé si me doy a entender con la metáfora, ¿no? Para que pueda, pues, florecer y prosperar en el futuro. Y el mismo mensaje para todos los partidos de oposición, o sea, que no empiecen a hacer guerritas internas, porque eso perjudica. Yo pienso, y lo venía pensando, y se los diré a cada uno de los líderes, que así como el presidente Abinader dio el pitoletazo de inicio de la campaña del 28, asimismo los trinitarios tienen que reunirse y establecer, si se quiere, los estatutos fundacionales de rescate RD. No sé si me van a entender. No estoy diciendo acá es un nuevo partido que se llama Rescate RD fundiéndole a los tres. No, cada quien manteniendo su independencia, pero que se sienten a reformular, exacto, los objetivos, porque a este señor hay que mandarlo para su casa en algún momento, o nos va a meter varios goles, ya dije las reformas, etcétera, y se va a quedar 20 años. Es mi estimación. Ya mira, consulta, mira. El producto de las puestas, las renuncias puestas, tanto por el presidente Medina del PLD, era la presidencia, no del partido. Al igual que Charlie Mariotti, de la Secretaría General, tú sabes que en otros países de la región y también de países con democracia y con desarrollo económico distinto, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, cuando un partido electoralmente fracasa, sus autoridades máximas ponen la renuncia en pleno y dan paso a algunas caras nuevas sobre el entendido más lógico del mundo. Si los que estaban dirigiendo en el momento la contienda electoral fracasaron en su objetivo, evidentemente su visión, su pensamiento y su estrategia no era la adecuada en ese momento. Y mucha gente ve el tema de Danilo Medina poner su renuncia a la presidencia y de Charlie Mariotti a la Secretaría como que están maltratándolos. Yo diría, bueno, señores, Danilo, y por eso quiero darte este enfoque para ver qué tú piensas de eso. Danilo tiene 73 años de edad, un hombre enfermo, con cáncer, ya de edad avanzada, y ha sido protagonista en las contiendas electorales del PLD de los últimos 30 años. Ha estado ahí en primera fila. Yo pienso, y no sé qué tú opinas de eso, que es injusto para esta nueva generación y para mí pareciera una autodeclaración de incompetencia para exigirle a Danilo que sea el responsable de devolverle el poder y de devolverle la mística al PLD. Si ustedes necesitan a Danilo obligado para que sea Danilo que lo encamine otra vez al poder, ustedes lo que están diciendo es que no tienen las competencias. Yo no creo que sea, que deba ser así. No, no, acuérdate. Yo lo que he dicho es que debe ser el alma del partido. O sea, no es que él va a operativizar nada. No es eso lo que estoy proponiendo, ¿no? Ok. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en lo que dices y guardando la diferencia con otros países en el que el funcionarato de los partidos, los ejecutivos de los partidos, los mismos candidatos, etc., renuncian. Eso se da porque hay, si se quiere, exceso de talento en esos países. Entonces, cualquiera puede ocupar esas posiciones. Pero aquí, lamentablemente... No hay eso. No es que no lo haya, es que no se propicia. O sea, tú no puedes... Es difícil, o por lo menos yo no lo veo, que un líder dominicano esté propiciando a alguien para el futuro. No sé si me doy a entender lo que digo. Sí, te entiendo. O sea, es difícil porque aquí los egos son muy altos. Y aquí todo el mundo quiere controlar todo. Aquí todo el mundo quiere manipular... Manipular, no. Monopolizar todo. Se da en el sector privado. O sea, aquí hay gente que son presidentes de fundaciones eternamente. O sea, presidentes de organizaciones eternamente. Es decir, que en 20 años del PLD solamente tenemos la figura de Danilo Medina actualmente. No se forjó otra figura. Bueno... Lionel se fue. No, mira, es que mira lo que pasa. 20 años, no es mucho. Mira lo que pasa, Maracalla. Es que... Al mismo tiempo, todos los partidos tienen el problema de que sus líderes se la saben todas. Y se equivocan, se confunden. Es muy bueno hacer campaña desde el gobierno. Todo el mundo se la sabe. El problema que tenemos en este país es que cualquier ministro, o que haya tenido el rango de... O similar... Ve a todo el mundo chiquitico. Confunden nómina con liderazgo. Exacto. Confunden jefatura con... Claro. Entonces, esa gente que tanto se la sabe, demostró no tener la capacidad de mantener, de retener, por lo menos, unos resultados mínimamente decentes. O sea, se impusieron los egos, sobre todo el del candidato. Que alejó a todo el mundo. Y ahora, me dicen que en esa reunión del comité, él estaba reclamando. Reclamándole que no se integraran a eso mismo que... Exacto. Pero él mismo los alejó, ¿entiendes? Entonces, idiotez total. No, mira. Yo, ahora quiero, inclusive, hablar de todo esto. Bueno, Juan, aprovechando que aquí, como tú eres consultor, en tema económico también, se está hablando de una reforma fiscal. El reconocido economista, Majin Díaz, dice que el gobierno necesita recaudar por lo menos 200 mil millones de pesos adicionales. Oigan la suma, señor. 200 mil millones de pesos. Y señalaba que, en su momento, la gente estaba muy contenta, por ejemplo, que cuando entró el tema de la crisis de salud, estaba el fase 1 y fase 2, el patí, la doble, y todos los subsidios que existen. Y la gente es contenta con eso. Ahora, hay que ver que eso, aunque parece gratis, cuando se subsidia a la gente que lo necesita, no es gratis, está financiado. Y se justifican algunos préstamos por eso. Pero cuando tú evalúas la economía y la inversión en esos programas de existencia social, tú te das cuenta que no es equivalente al módulo total de adeudados. Si tú evalúas la cantidad de dinero que se gastó o que se ha gastado en estos últimos tres años y medio en los programas de asistencia social, no te dan 30 mil, 40 mil millones de dólares. No te dan 5 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Pero se está presentando eso como la justificación. ¿Cómo tú evalúas que vendrá la reforma fiscal de cara al próximo cuatrenio, que el presidente está combinado a someterla? ¿Y qué impacto tú crees que va a tener eso en el electorado de cara al 28? Empecemos de atrás para adelante. Explosión social es lo que yo veo. Lógico. Tienen que... Las personas a las que le hicieron fraude en este proceso tienen que salir a... animar eso. Porque la campaña sigue, como decíamos. A mí me gustan mucho más indias. Excelente técnico. Pero no estoy de acuerdo en el enfoque que se le quiere dar, porque es muy gobiernista tal vez. Tal vez se quiere justificar esa acción de la reforma. Y aquí dijimos que si este señor ganaba al día siguiente, iba a haber reforma fiscal. Lo dijimos aquí. Sí, se le dio una vez. Yo tengo un borrador que me llegó de la propuesta. Exacto. De dónde se van a recortar y a sacarle más cuarto a la clase. Porque ya estaba... Bueno, pero vamos a ver, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo sabían eso y estaban de acuerdo con eso. Y eso se había acordado. No es que lo sorprendieron. Ni al PLD ni a la Fuerza del Pueblo. No, todo el mundo sabía que vinieron. Ah, ya. Y lo apoyaron. En el debate vimos cómo apoyaron a Binadera y cómo apoyaron eso. La reforma, que es obligatorio. La reforma, muy bien. Sí, pero la magnitud de la reforma, escúchame. Está bien, vamos a... Eso no lo discutieron. Yo, dos semanas antes del proceso electoral, tal vez, en Revista 110 analizaba la situación y yéndome al punto que tú decías de los 250 mil millones, pues eso es muy fácil porque aquí hay cerca de 300 mil millones de pesos que se están dando en exenciones fiscales. O sea, cancela las exenciones fiscales y ya inmediatamente tú no necesitas reforma fiscal. O sea, aquí está vacía esto. Sí, sí. Y mira cómo está funcionando la cosa. Mira, imagínate que las recaudaciones, está echando agua, digamos, que cada gota es el dinero del pueblo que está echando, ¿no? Pero todo esto está pichado. Y entonces es como una regadera. Y esa regadera se la tiene en un sector específico. O a dos o a tres sectores específicos. O sea, las contribuciones del pueblo se la están entregando a grupos específicos. Es un monto de 300 mil millones de pesos. Entonces, tápale los hoyitos a la cosa para que pueda quedar algo y después tú decides cómo lo vas a invertir. Yo decía en ese análisis que hacía que sí, yo también estoy de acuerdo con la reforma, pero una reforma inteligente, una reforma eficiente. Pero como este es un gobierno de mediocres, de cretinos, de incompetentes, de ineficientes, para allá no miran. O sea, no buscan eficientizar el gasto. Sí, yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal, pero una reforma fiscal inteligente, según el concepto de la FED, que no ha funcionado mucho en mercados grandes, pero aquí podría funcionar muy bien porque en los mercados grandes todo está hecho. O sea, hay muy poco que se puede hacer. Europa crece 1.5, 1.2, etc. Pero aquí podemos crecer al 10, 15, 20% anual. Lo que pasa es que no nos esmeramos y menos cuando tenemos gobiernos mediocres como el gobierno de Abinader. ¿Tú estás de acuerdo de que los diferentes sectores se sienten, especialmente los partidos de...? Voy a explicar el concepto en dos palabras para que tú me hagas la pregunta. Básicamente, lo que yo estoy proponiendo es que ampliemos la base de contribuyentes. O sea, aquí estamos pagando 5 gente. Llevémoslo a 15, llevémoslo a 30. ¿Entiendes? Formalicemos las microempresas que no están contribuyendo porque además eso les permite crecer porque tienen acceso a fondos, a créditos. La presión tributaria es fuerte, Wandy. O sea, un pequeño comerciante, un emprendedor, o sea, es un superhéroe si sobrevive el primer año de esos negocios. Lo que pasa es que somos ineficientes y este mercado tenemos que hacerlo eficiente. Pero bajando la presión tributaria a los pequeños comerciantes. No, yo lo que estoy diciendo es que no la aumentemos porque la presión fiscal de este país era 13, 14, 15. Ahora, si tú lo comparas con otros países, no es tanto. Pero ¿por qué queda en 13 cuando tú contribuyes con 30? Exacto. Exacto. ¿Y tú? Por lo que te acabo de explicar. Correcto, correcto. Es el tema, es el tema. ¿Entiendes? Entonces no somos eficientes. Le estamos dando el dinero de tuyo y tuyo a tres gentes. Sí, pero que amplíalo. Oye, ¿qué pasa, Wandy? Como yo lo veo, breve. Ampliar lo que implica ampliarlo. Por ejemplo, lo que implica es que personas que no están formalizadas ahora se formalizan. Déjame interrumpirte, déjame interrumpirte, déjame interrumpirte. Si tú tienes un plan de negocio y tú eres un don nadie, vamos a decirlo así. Estoy exagerando, por favor. No me tomen literal, ¿ok? Pero si tú tienes un plan de negocio y tú eres un joven que recién se graduó, que quiere emprender, tú vas a un banco con tu plan de negocio y se burlan de ti en la cara. ¿Entiendes? No sucede nada. Pero en otros países no es así. Sí, en otros países las ideas valen. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Debemos poder confiar en la gente, pero no existe esa confianza por el nivel de informalidad que hay, por el nivel de incompetencia que hay. Nuestros profesionales se gradúan y escriben con faltas ortográficas. ¿Entiendes? Entonces, no puede ser. Yo aprendí hace mucho en una multinacional que trabajaba, que en sus pilares estratégicos tenía uno, que decía, eran cuatro, y uno decía, la calidad la hacen las personas. Entonces, si queremos un país, y aprovecho que busquen un trabajo mío del 2015, que dice, se llama una breve reseña de la calidad, donde yo hablo de eso. O sea, si tú quieres desarrollar este país, tú tienes que empezar por la gente. Y la gente tiene que poder tener la capacidad de lograr cosas. Sí, sí, pero Wandy, oye, oye. Disculpa, Mario, tenía la pregunta. Wandy, te repito. ¿Ves bien que los diferentes sectores, especialmente los partidos de oposición, se reúnan en la mesa con el presidente de la República a buscar... A la pregunta que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo una pregunta en base a lo que... No, pero... No, no, pero... Yo hice la pregunta antes. Sí, es cierto. Entonces, porque realmente esto es lo que la gente quiere saber. ¿Estás de acuerdo en que se reúnan los partidos de oposición con el presidente de la República a buscarle una solución a esto? Ya sea ampliando la base, como tú dices, o ya sea reduciendo la presión. ¿Estás de acuerdo? Radamés Jiménez, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, ahora fue muy enéxico y dijo, no nos vamos a sentar con el presidente. Que resuelva él solo su lío. Acuérdense que yo respondí esa pregunta la semana pasada. Le dije, no, lo que se quiere es transferirle el FAO a la oposición. No, coja usted su FAO. Parece que mal cayendo todavía aquí que volvió a preguntar y lo escucharon y lo escucharon y obviamente lo asumieron parte de la oposición. Si lo asumió Radamés es porque lo asumió el presidente Fernández y esa debe ser la línea. Aquí hay que empezar, como el presidente dio el pitoletazo de salir el lunes, aquí hay que empezar oposición dura. Yo me iba después de las elecciones y no me voy a ir de una vez porque aquí vamos a dejar un guión montado de oposición dura. Yo lo decía y por ahí va mi pregunta con relación al tema de la afectación que tiene la población porque es muy cuesta arriba ahora que el presidente de la república por ejemplo utilizando los recursos del estado sea con todo el poder político y luego quiera que esa oposición que él atropelló asuma el golpe de la reforma junto con él. Es un absurdo. El problema el presidente tiene problemas serios. Exactamente. Entonces yo digo ahí mírame ampliar la base de los que contribuyen ¿cómo que yo lo veo? Porque tenemos que irnos al pragmatismo. Tú hablabas hablabas de la calidad del emprendedor dominicano y eso es otra cosa eso está bien hay que trabajarlo pero en lo que la hecha va y viene ¿qué va a suceder en lo inmediato? En lo inmediato ampliar la base es por ejemplo a esos micro negociantes o comerciantes o autoempleados como yo los denomino ¿verdad? Una dueña del salón que eso es que tienen como microempresarios no yo no soy autoempleada o si ella no trabaja en un salón su salón no va para aparte o tú eres empresario cuando tu empresa funciona sin que tú estés arriba de ella Pues esa señora está contribuyendo muchísimo ya Claro pero ¿cuál es el paso de ampliar la base ahora? Lo que quieren hacer es que esa señora que ya contribuye muchísimo que tiene 4 o 5 empleados tenga que meter a esas empleadas a las DCS tenga que regularse en la DGI empiece a pagar un impuesto un anticipo un tema y eso es lo que va a hacer es quebrar ese salón entonces en esa situación está el del salón el del colmado el del ventorrillo el peluquero el lavacarro entonces ¿qué es lo que van a hacer? o sea ahora mismo estamos como tú bien dices con una regadera donde todos los beneficios las extinciones las tienen los más ricos y poderosos y ampliar la base no es eficientizar el cobro de los ricos sino a que el tamaño al más pobre al más de abajo ponerlo a pagar más de lo que ya paga no es a todos es a todos obviamente por ejemplo yo dije mira eso quitémoslo tapemos los hoyitos esa es la primera acción que hay que hacer pero ¿cómo tú vas a hacer? o sea van a eliminar tú propones eliminar las grandes excepciones a los que tienen los aeropuertos a los que tienen las excepciones de combustible sí porque eso no se da en ninguna parte del mundo ah pero que eso claro para que se entienda eso no se da en ninguna parte lo único que yo he visto que yo sepa sabe que yo vi en la propuesta usted usted lo que tiene que ser es competente porque el gobierno lo que crea es grupos incompetentes ¿entiendes? sí o sea pero eso no está pero mira que chulo o sea yo te doy hablando en el sentido figurado la mitad de lo que recaudo me queda 15 ajá pero además tú te beneficias de todo lo que yo recaudo porque tú haces negocio con eso oye no pero claro eso es easy money porque tú lo que estás entonces así es muy bueno ser élite no yo te pongo yo te pongo un ejemplo por ejemplo para que para ser más llano porque la gente no lo entiende claro por ejemplo cuando se financia qué sé yo el gas se está financiando el gas propano para la familia para ayudarnos ¿verdad? ¿quién lleva la contabilidad de la cantidad de galones de gas que se vende subsidiado? porque el informe es bueno se vendieron mil galones de gas a esos mil galones de gas que se vendieron subsidiados el dueño el que se beneficia directamente del galón de gas que lo vende 80 está recibiendo del gobierno 20-30 pesos de subsidio ahora ¿quién da el informe de la cantidad de gas que se vendió? ¿son ellos mismos? o sea yo puedo fácilmente para que me entiendan más claro todavía vender mil galones de gas y hacer el informe que vendí dos mil ¿y qué va a hacer el gobierno? regalarme a mí el subsidio de mil galones de gas que yo no vendí que me estoy robando para que estemos claros que así es que funciona el subsidio en este país claro entonces ¿quién está llevando transparentemente la contabilidad de todo el dinero supuestamente subsidiado que va para los más pobres? claro eso es un negocio que está beneficiando a una élite a una cúpula entonces antes de venirme a mí a hablar de ampliar la base para ponerme a mí un peluquero a pagar más cuartos de lo que ya yo pago que pago la inflación que pago los impuestos indirectos que financian al gobierno toda esta tratativa de los beneficios que hacen años que se están lucrando los más ricos antes de poner al peluquero a la salonera y al colmadero a pagar más impuestos transparentemente esos jodidos programar subsidios o las exenciones o si tú me vas a poner a pagar elimínenme la adecuada o todas las exenciones elimínenme la adecuada lógico es que no se puede hacer una cosa sin la otra porque hay que ser serio no pero que no hay ninguna propuesta yo veo eso nada más habla no tenemos que formalizar lo que les conviene a ustedes formalizarse para que accedan a crédito este obvio no el gobierno tomó el discurso porque le sonó bonito a partir del análisis que hicimos antes de las elecciones o sea era más chulo presentarlo así pero la intención original era otra era dejar la regadera y como quieras no y subir más ¿entiendes? entonces como les hizo bonito el discurso lo empezaron a posicionar así pero una cosa si la otra no funciona aquí hay que ser serio yo particularmente pienso que antes de hacer una reforma fiscal hay que resolver el fuñío pacto eléctrico esa esa vaina hay que resolverla primero porque eso si es verdad que no tiene explicación ni justificación que nosotros perdemos quemamos mil millones de dólares al año no nos perdamos lo primero que hay que hacer es decir donde están los 40 mil millones de dólares también al mismo tiempo pero lo que yo digo porque esta reforma fiscal es para pagar 40 mil millones de dólares que Abinader y su gobierno han cogido pero el pueblo dice que se lo han cogido y entonces le quieren pasar ese FAO al pueblo a la oposición Wandy son 4 mil 300 millones de dólares en los últimos cuatro años de subsidio en el pacto eléctrico y el pacto eléctrico ellos lo firmaron con la sociedad civil que se retiró en pleno porque se había el matadero al que se puso y el gobierno como quiera le dio para allá pero mira eso es el 10% de lo que se ha cogido prestado ¿entiendes? eso es el 10% es el tema Edwin si tú calculas mira el pacto eléctrico el 10% las ayudas sociales un 5% cuando tú tomas todo el porcentaje de lo que se ha gastado supuestamente mala línea aérea no llega ni al 25 o 30% del dinero tomado prestado mala línea aérea y por primera vez en la historia democrática de gobierno de los gobiernos que han pasado por acá los gobiernos corruptos que han pasado por aquí en la historia es la primera vez primera vez que se toma dinero prestado para gastos corrientes para pagar nóminas para que tú me entiendas o sea hay tantos cuartos que se están robando más la línea aérea que yo me robo mi cuarto pago mi nómina y me queda para robarme ahora cojo cuartos prestados ¿verdad? pero no están robando porque son serios pero no hay para pagar nóminas tienen que coger prestados para pagar nóminas o sea eso es inaudito esa manera más la línea aérea ahora señores hay que analizar bien si realmente eso es lo que nos conviene a la mayoría de dominicanos esa oposición como tú dices dura con la oposición dura de resuelvan su ley ustedes y vamos al estallido social porque ustedes van a cometer la van a cometer nosotros no le vamos a ayudar no le vamos a ayudar a resolver el problema que ustedes crearon los últimos cuatro años resuélvanlo ustedes eso dicen los partidos de oposición pero ellos incluyendo el PLD que duró 20 años 16 años seguidos en el poder ellos pueden aguantar cualquier estallido social ellos lo pueden aguantar perfectamente aguantar el disparate que vaya a hacer el PRM ahora y que la gente se tira a matarse a la calle y que pierda el PRM y vuelvan ellos al poder ellos lo pueden aguantar y nosotros porque no hay que matar y nosotros y cuál es el papel de la oposición ese es el papel de la oposición no hay que matar de brazos caídos maracayo hagan el disparate háganlo háganlo pero ese es mejor todavía eso eso es la oposición esa es mejor todavía mira recuerden que yo estaba en Panamá ¿verdad? y Panamá el gobierno perdió vergonzosamente con 5% una de las acciones que hizo el pueblo panameño fue oponerse contra el tema de la minería ¿se acuerdan? sí, sí y hubo protestas fuertes en ese sentido no hubo muertos no hubo gran cosa o sea uno que tal vez ¿no? o sea no se le dejó pasar al gobierno lo que el gobierno quería ¿eh? entonces de lo que estamos hablando es en ese sentido o sea no ya no hay no son momentos para ese tipo de violencia ¿no? pero que tú te niegues a apoyar cosas como esta que quiere el gobierno ya es oposición ¿me doy a entender? entre otras acciones inteligentes que se pueden hacer no, no porque el gobierno todavía no ha presentado ninguna propuesta y lo que está lo que está llamando es al consenso a que traigan su propuesta y ahora la oposición no presentó en cuatro años bien, perfecto pero ahora la oposición dice no, yo no voy a presentar ninguna propuesta por lo menos Radamés Jiménez nosotros no vamos a presentar ninguna propuesta exacto el momento de presentar propuestas es una irresponsabilidad Obandi en el papel de la oposición no lo es no lo es no lo es porque este gobierno se burló se ha burlado muy bien en la cara de todo el mundo este gobierno ha manipulado todo el dólar aquí debe estar al 100 por 1 y se va a poner cercano al 100 por 1 este es el único país en donde se han tomado 40 mil millones de dólares y el dólar no aparece muy bien 44 mil millones de dólares es el monto que estimaban para dolarizar Argentina un país de casi 50 millones de personas con que suple al mundo de una serie de commodities agrícolas etc y aquí 40 mil millones de dólares 42 mil vamos 42 mil 500 con los últimos dos que firmó Abinader en su visita a Washington y aquí no hay dólares no hay dólares tú vas te venden para tarjetas de crédito pero como dije si tú quieres importar algo tú tienes que ir a santificarte con San Valder Alviso señores no es que uno quiera es que va a pasar porque las condiciones obligan a eso las condiciones obligan a eso no es que yo diga que no diga que yo quiera que yo no quiera no es que estamos sentados sobre una bomba nuclear ponle el tema haitiano señores lo que yo dije en la pre campaña antes de las elecciones va a pasar en cadena uno por uno eso está re que te ha analizado bueno señores aquí estuvimos con Wandy Ramírez analizando de todo PLD con economía reforma fiscal y de todo que piensa usted ahí en la cajita de comentarios recuerden esto es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz que se ha analizando la quinta pata y de todo la quinta pata